20 de marzo se conmemoran 200 años de la creación de la Corte de Justicia del país y como usted lo ha indicado, es la primera corte en el país. Esta es la tercera presidencia de una mujer, así que estamos muy orgullosos porque yo creo que ha ido avanzando la justicia al ritmo que la sociedad avanza también. Se vienen muchos retos también, obviamente nosotros sabemos que no todo está cubierto, pero intentamos hacer nuestro mejor trabajo, nuestro mejor esfuerzo para transparentear la justicia y para ponerle al servicio de la ciudadanía. Los problemas administrativos y los problemas de falta personal realmente existen. Esperamos también que en algún determinado momento se cumpla lo que dispone la Constitución en cuanto a que la administración de justicia o la función judicial es independiente financiera y administrativamente, pero lamentablemente esto no es así porque financieramente dependemos también de los recursos que nos asigna el Estado. Yo creo que es del Consejo de la Judicatura el que tendrá que ver y cómo cubrir las necesidades. Los jueces, por ejemplo, están completamente llenos de trabajo y ellos en la medida de sus posibilidades, pasando a audiencias y todo, están resolviendo dentro de los términos mientras se puede. ¿Cree que es algo que podría de alguna manera ser solventable? Es el Consejo de la Judicatura al que hay que pedirle que cumpla con las mismas resoluciones de ellos. Esperemos que esto se solucione y ojalá en el transcurso de este año no lleguemos a una nueva conmemoración de un año más de creación de la Corte sin que la escuela esté funcionando.